Hola chicos y chicas, aquí continuamos en una aventura más de este precioso juego monocroma y bueno vamos a continuar por donde nos quedamos el otro día, a ver que tal se nos da a ver a ver que aventuras, corremos con nuestro hermanito Sube, 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 bueno, pues empezamos bien, sube, uy, uy, vamos, vamos, hop, 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 yop, uy, y eso que es? A ver, aquí hay una luz, con lo cual, bájate, ahí, ya a ver, esto se empuja Esto baja y sube aquello Corre, 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 corre hermanito, corre, 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 sube, 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 chúbete, chúbete Corre, 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 corre jeje, no me arrastra Jolines siempre tengo que empezar muriendo Si es que Es que no era tan difícil Pero tenés que correr más A ver Vamos Vamos Bájate Ahí Ahora yo un poco esto Me subo Me subo Me subo Uy No No te subes Empuja 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 Ay Sube Sube No Polín Vamos Corre 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 Bien Yipi A ver, a ver, a ver, por aquí Uy, 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 ese señor no me gusta ¿Qué es eso? Por aquí Por aquí, no Jolines Por ahí Amigo Por aquí se puede bajar Vale Pero bueno, aquí ya no hace nada Es el nombre de antes Nada ¿Qué te bajas? ¿No? Jolines Hermano ¿De aquí te bajas? Pues no sé ¿De aquí? Pues Pues, pues, pues No sé dónde tengo que ir Porque por aquí No, pues, salta también Uy, así salta Uy, eso que es ahora Uy, 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 No, pero no te tires Ay, Dios mío Vale Pasamos este Y nos levantamos Pasamos este y nos bajamos Y nos tiramos aquí Bien Y aquí Vamos, vamos Vamos Ole, ole Hermanito, lo hemos conseguido Bueno, todavía no estaría muy segura yo Hay un tren, un tren Un tren Ay, 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 ay Oh, oh Me ha pillado el tren Eso parece Sí Corre, 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 corre Corre, corre, corre al trek y pipica corre, corre, corre hermanito, corre hermanito, corre uy uy pero que pero, pero hay que subir porque aquí no se puede, no? hay que poder acuerdar ay si, ole cole golle tu 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 corre muy bonito, yuida bien yuuhu cole, cole que no me cae más trenes cole, cole ay ay, que viene otro tren no y solo aquí Mira la que? Mira la que? Mira la que? Mira la que? Miren la que? Ay que susto Qué creo que me pillaba Bueno Nos hemos salvado aquí estamos pero hasta hacemos en mitad que chuli a ver, a ver aquí voy a tener rojos no me gusta no me gusta nada que chula la ciudad vamos al metro hola uy que chulo y usted oye que hay un señor hola ay que guapilla que mal no era un señor malo nos ha pillado y ahora entonces como lo espantaba si se está ahí no puede hacer otra cosa que no te pide que no te pide que no te pide ay que te pillo que esto ya ya de aquí ya de aquí ya de aquí no 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Core, corre! ¡Core, corre, corre! ¡Core, corre, corre! ¡Core, corre, corre! ¡Core, corre! ¡Socorro! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Casi me escapó! ¡Ay! ¡Jolín! ¡Malimia, zapate! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que claro! ¡Corre, corriendo aquí con el manito en la espalda todo el rato! ¡Pues! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Ay, Dios mío. ¡Corre, corre! ¡Corre! Corre criatura, míralo Ay, 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 que me pilla, que me pilla, que hay Corre, corre, corre Yep, corre, 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 corre Que viene... Ay, 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 ay Corre, corre Que viene el señor malo Que viene el señor malo, que viene el señor malo Que me pilla Corre, que me pilla, que me pilla Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Corre, 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 corre Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre aquí, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno, salta. Ay. Sí, 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 sí. Nos hemos escapado. Ay. Nos hemos escapado del señor malo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mañito, qué aventura más grande. Hala, quédate aquí y vamos a descansar los dos un ratito. Esto no hace nada. Aquí. 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 El botón. Nuepe Holl개� El botón. ¿Vale? No sé. Si va justo aquí A ver, chuve enano Chuve Chuve enano Vamos Uy, no, así no es Así es que no No es así Vamos a ver Vamos a ver Aquí no voy a padecer contigo, ¿verdad? No, contigo no puedo ¿Pero baja? ¿Y por aquí qué hay? Ah, no puedo seguir No, mija Pues entonces Tengo que darle al botón En este Gente, ¿per qué? Pues entonces, ¿será que te quedas aquí? Y yo... A ver, ¿yo vuelvo aquí? Claro Y ahora... Ahora sí Vale Vamos, vamos, vamos Ahora sí Uy, qué chulo Vámonos Qué chulo la ciudad Y estas cuerpecitas ¿Le puede hacer algo? No Qué mona Qué chulo Cuántas cositas Hay un perro No, 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 no Perrito bueno Soy tu amiga No me hagas esto ¿Qué me gustan mucho los perretes? ¿Qué va aquí? Ah, ¿por aquí? Uy Uy, no A ver Ahí Ahí ¿Puedo ir a mí? Polina Pero no Por aquí no es nada No, tiene que ser por ahí Pero como entro ahí A ver Subimos Subimos Pero aquí tampoco No Jolines Pero salta, criaturilla Ahora En la casa Faltamos ¿Me acuerda? Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí Y ahora Subimos la escalera Y ahora Y ahora Ya es Esta cuerdecilla Corre, corre, corre Corre, corre Corre Y ahora ¿Qué? Aquí ¿Qué es eso? Ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Control Alt Control al robot Ah, qué chulo Uy ¿Y esto para qué sirve? Ay, mola Ah, claro Ahora hago así Y que tengo que saltar Para acá, para arriba No, no, no Te bajes Ja, ja, ja Mola Me voy a pagar el robot Para subir aquí A ver, para aquí No hay nada Ropa tendida Uy, uy, uy Por aquí no Por aquí no Que chulo Baja Sigue, sigue, sigue Uy Ah, aquí Y ahora Y ahora a ver qué edad y yo que tengo que hacer pero es que no sé nada bueno pues yo creo que nos vamos a quedar aquí vale hasta el próximo episodio adiós y